Muchacha Tu cuerpo y esa belleza y esa boquita me tienen sin poder dormir Muchacha Hasta me tiembla mi cuerpo y sudan mis manos cuando yo paso muy cerca de ti Tú eres la que siempre está en mi alma y también muy dentro de mi corazón Me hechizas con esa mirada dulce y crece más por ti mi amor Por eso quiero y me urge ya que seas mi novia Que escribamos juntos esta nueva historia Que estés conmigo por siempre tú en buenas y malas Y que nunca, nunca de mí te vayas ¡Wu! ¡Uepa! Se mide mi alma ¡Recuérdame! Muchacha Tu cuerpo y tu belleza y esa boquita me tienen ya Sin poder dormir Muchacha Hasta me tiembla mi cuerpo y sudan mis manos cuando yo paso muy cerca de ti Por eso quiero y me urge ya que seas mi novia Que escribamos juntos esta nueva historia Que estés conmigo por siempre tú en buenas y malas Y que nunca, nunca de mí te vayas Y que nunca, nunca de mí te vayas Y que nunca de mí te vayas Gracias. Gracias. Gracias.